Piden ser reubicados en una zona o terreno de las mismas proporciones. Los jubilados afectados con el proceso de subasta pública del bioguerto exigen que la municipalidad busque y otorgue una compensación de tierras para los más de 30 agricultores. Hasta la semana pasada el que ha convocado la subasta y que se han presentado las empresas inmobiliarias que ustedes ya conocen y eran periodistas. Reundar en eso sería ya contra el tiempo. Entonces, repito, nosotros en forma oficial no conocemos lo que es nada. No sabemos si vamos a continuar, si nos van a votar, si nos van a valorizar o qué es lo que va a pasar. Lo que sí, para resumir esta exposición, debemos decir que nosotros no estamos en contra de todo esto. Nosotros no nos negamos en salir, pero siempre y cuando respeten la decisión de salud, la gerencia de la libertad, que nos está pidiendo un terreno igual para que el convenio de negocio siga y que los jubilados como ellos hay más mayores, que está el convenio de Miranda, el convenio de Amador, hay más mayores acá que están más de 20 años labrando esta tierra. Los integrantes de la comisión representativa indican además que el servicio de agua les fue cancelado hace unos días, acción que afecta en demasía a los cultivos de los 22.000 metros cuadrados de extensión. No tenemos agua para regar nuestras plantaciones, lo que nos hemos visto obligados de alquilar motores particulares a 10 soles a la hora. Menos mal que ya desde el viernes nos están pagando nuestras míseras pensiones. Como ustedes tienen conocimiento, nuestras pensiones son de 300, 415, 600 soles y 820. No ganamos más, eso es para nuestras casas. Pero aún así, para el fin de que nuestras plantas no se sequen, para que nuestras plantas no se terminen, nosotros estamos haciendo esfuerzos de contratar motobombas particulares. Entonces, esta orden no sabemos de dónde ha venido, pero es cierto que el pozo ya no funciona para acá. Entonces, todas esas cosas, para que ustedes tengan conocimiento de qué es lo que está pasando y qué futuro incierto nos queda a nosotros como centro del adulto mayor. Critican además la postura del alcalde distrital Enrique del Campo, a quien culpan de negligente al momento de decidir subastar y vender terrenos que por años de posesión consideran como suyos. El señor Quique se ha portado muy mal con nosotros, muy mal el alcalde con nosotros, porque nos ofreció una cosa y después ha hecho otra cosa. A nosotros nos dijo que ya iba a subastarlo a la empresa, al avión huerto. Entonces, para nosotros el alcalde se ha portado muy mal. Y nosotros quisiéramos que él venga, se manifieste, porque a nosotros nos ha ofrecido reubicarnos de acá, darnos terreno preparado, todo. Y inclusive dijo, yo lo cerco su terreno para que no le roben, pero hasta la fecha se fue y no vino. Ya no tenemos su presencia acá para poder reclamarle algo, para poder decirle, ¿no? Prácticamente porque él está haciendo una estafa. A la gente que ha comprado, si es que ha vendido ya lotes, está haciendo una estafa prácticamente. Ahora, ¿cómo va a arreglar su problema él? Se vocifera por ahí que hay dos constructores y que están peleando, y va a haber reuniones. Pero, sin embargo, nosotros no viene a comunicarnos nada. Quisiéramos que él venga y se pronuncie algo siquiera, y para traer a la prensa, para que él acá nos diga algo. Porque él acá ha venido a vernos y acá tiene que venir él a decirnos. Estas declaraciones fueron dadas luego de una reunión preliminar entre asociados, donde determinaron que se hace necesario entablar un diálogo con la municipalidad o empresa ganadora de la subasta pública que por ahora continúa en suspenso.